Facilitación del sentado con apoyo de sábana y viceversa. Niño colocado sobre una sábana boca arriba. Papá tomará los extremos de la sábana a la altura de los hombros. Elevará la sábana inclinando el cuerpo del niño hacia el lado izquierdo. De esta forma se le permitirá al mismo apoyar el brazo sobre la superficie. Una vez que se ha sentado el niño, el papá con el apoyo de la sábana favorecerá la inclinación del tronco hacia el lado derecho ayudándole al niño a descender. Al concluir la actividad, con el apoyo del brazo izquierdo se repetirá el ejercicio con apoyo sobre el brazo derecho. Niño, una vez que el papá ha comenzado a elevar la sábana, el niño apoyará el codo izquierdo y finalmente la palma de la mano al sentarse. Cuando el papá comienza a lateralizar y descender al niño hacia el lado derecho, éste apoyará primero la palma de la mano y posteriormente el codo hasta quedar acostado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!